que de alguna manera no se pronuncian con esa posibilidad de un candidato de unidad. Y finalmente, como bien lo dices, pues también tienen el dejo de un partido, ¿verdad? Me pronuncio en términos multitudinarios o tratándolo de hacer, en el ánimo de tratar de generar un candidato de unidad y el efecto no se logra. ¿Y el tercero? El tercero es básicamente la estructura que tenemos ahorita. El que quiera aspirar, que levante la mano, se puede registrar, puede haber cuatro o cinco aspirantes a la candidatura. Entramos en un proceso de competencia. Y creo que el tercero es el que tiene una posibilidad más alta, David, de poder generar un candidato de unidad. Entonces, yo tengo tres opciones. Me voy solo. Yo digo, yo soy Juan Manuel Hernández y yo quiero entrar en el proceso de competencia. Me voy a recabar mis firmas, con el riesgo de que me salgan tres, cuatro competidores dentro del proceso y me diluyan el esfuerzo. El segundo es que me nombre un grupo y me diga, tú eres el candidato de la unidad, tratando de convocar a una unidad política, un músculo político, que me nombre el candidato único. Y el tercero es que todos entremos en un proceso de competencia transparente, compitamos entre nosotros y se nombre un solo candidato. Creo que la posibilidad de la unidad está, cuando menos tiene más probabilidad en el tercer esquema que te estoy presentando. Sí, sí tiene dejos de un partido político. Una vez más, no hay un proceso perfecto porque estamos aprendiendo, pero creo que este es el proceso más transparente, más claro y con mayores posibilidades de éxito que podemos manejar. Con una imagen como la tuya, que ya se había hablado acerca de tu perfil, muchos tijuanenses, por lo menos en algunos sectores, que como nadie puede hablar que tiene presencia en todos, pero se ha hablado de una buena imagen. Estamos hablando honestamente, ¿no, Juan Manuel? Dicen, no, es que es bueno, es trabajador y demás. Pero ¿por qué irte por independiente? Si con esa figura seguramente algún partido te querría en sus filas y algún partido te diría es que para que te arriesgues con nosotros hay mayor posibilidad de triunfo. ¿Por qué irte independiente y no por un partido? Porque creo que tiene más legitimización lo que estamos haciendo, David. Creo que en la plataforma de la cual venimos, en las guerras que hemos presentado, creo que nos da más una visión más clara, más transparente y más independiente, es la palabra correcta, el hecho de venir por una estructura de una candidatura independiente. Sí me han invitado algunos partidos políticos, hemos estado platicando con algunos partidos políticos. En mi perspectiva actual, a mí me gustaría entrar por el movimiento independiente, aun cuando me queda claro que las posibilidades de éxito serían más altas si entro ya con el esquema de un partido, porque no tengo que salir a recabar firmas, porque ya me puedo concentrar, empezar a hacer la estructura y la logística que vamos a necesitar para que la ciudadanía nos conozca. El proceso definitivamente es más fácil, más corto, pero creo que tiene más integridad un movimiento independiente. A ver, entonces en resumen, y ahí viene otra de las conclusiones de la plática de hoy, no aceptarías una candidatura por un partido. No creo que la aceptaría. ¿No crees o no la aceptaría? Nunca se dice en esta agua no voy a beber, pero no creo que la aceptaría en este momento. Ok, estás hablando del tema de la transparencia, hoy se habla del 3 de 3, ¿qué opinas de esta situación? Porque es uno de los requisitos de Tijuana Independiente. Mira... Tres declaraciones, la declaración de bienes, ayúdame porque se me escapó el otro término. Tres declaraciones de bienes, fiscal y conflicto de intereses. Y la de conflicto de intereses, ¿qué hay con ese tema? Mira, yo primeramente, una declaración de conflicto de intereses no tengo ningún problema en presentarla, nunca he recibido un solo centavo del gobierno, nunca he tenido ningún tipo de puesto público, el patrimonio, poco o mucho que he logrado hacer, ha sido fundamentalmente relacionado a mi trabajo como, primero como empleado y segundo como empresario. Creo que demostrar la 3 de 3 ahorita es un poco prematuro, para hacerte muy honesto, pone en riesgo mi seguridad personal y pone en riesgo la de mi familia. Creo que es algo que se tiene que presentar en el caso de poder ser candidato y sobre todo de ganar el proceso de la elección, porque es importante que se tome esa foto, ¿no? ¿Cuánto vale esta persona en el momento que inicia una labor de gobierno y cuánto vale esta persona en el momento que termina la labor de gobierno? Ahorita, y eso es uno de los cuestionamientos que le estoy haciendo al grupo de Tijuana Independiente, a mí en lo personal se me hace un poco prematuro entrar en ese proceso por los problemas de seguridad que pudiera presentar en cuanto a mí y a mi familia. O sea, ¿no estás de acuerdo en presentarla en este momento? Yo no estaría de acuerdo en presentarla en este momento, con mucho gusto les firmo una carta de no conflicto de intereses, con mucho gusto les firmo una carta donde yo me comprometo a hacer mi declaración patrimonial en el caso de que la estructura me sea favorable, pero creo que ahorita sería un poco prematuro, porque le estaríamos enseñando mucha desinformación confidencial a cierto número de personas que en principio pudiéramos pensar que no se pudiera hacer un buen uso de ellos. Pero si se llega a concretar, que al momento muchos lo vemos muy complicado, pero supongamos que se llega a concretar tu candidatura independiente y logras avanzar en el proceso, juntar las firmas. Creo que es fundamental enseñar la 3D3. Totalmente, una fotografía clara de lo que soy, de lo que valgo y básicamente con eso arrancaríamos. Ahora, hay otra preocupación y creo que es una pregunta legítima, Juan Manuel. No es lo mismo administrar un negocio que administrar una ciudad. Me acabas de decir, tú no tienes puestos públicos, tú no vives del erario, tú vives de tu trabajo, pero ¿puedes? ¿Puedes administrar una ciudad? ¿Conoces de administración pública? Porque no creo que sea una situación para nada sencilla, ¿no? Mira, David, en mi carrera profesional, en mi carrera como ejecutivo, tuve la responsabilidad financiera de manejar presupuestos tres veces más grandes que el presupuesto de la ciudad de Tijuana. Tenía yo 35 años, no cuando me inicié, sino cuando llegué a ese grado de responsabilidad en una de las empresas más grandes de México. Los números grandes no me asustan. Y me queda claro que tenemos que reconvertir esos objetivos financieros que manejábamos hace algunos años a objetivos de tipo social. Creo que el hecho de ser un candidato independiente me da ventajas y me da desventajas. La desventaja es esa la que tú dices, precisamente. No tengo experiencia en administración pública. Pero ¿cuántos alcaldes, cuántos funcionarios hemos visto que vienen con experiencia en administración pública y mira cómo nos está yendo? Creo que necesitamos un concepto diferente, una refrescada en la manera como se puede administrar la ciudad. Sí estoy preparado, sí estoy capacitado para administrar una ciudad como Tijuana. Entiendo su problemática, entiendo su diagnóstico. Tengo una propuesta específica para cada uno de los temas. Y una vez más, los números grandes no me asustan porque ya los he manejado anteriormente y con mucho éxito. En el tema final, para cerrar esta plática, Juan Manuel, se habla mucho de que van tarde los movimientos independientes, que no hay tiempo suficiente para lograr esa penetración en la sociedad y convencerlos de reunir esas firmas. ¿Van tarde? Yo creo que vamos contrarreloj, definitivamente. Vemos un caso de éxito y no somos el bronco, ¿verdad? Pero el bronco empezó dos años y medio antes articulando las redes ciudadanas. Creo que esa es la parte que nos pudiera hacer falta. La ciudadanía dentro de ciertas zonas de la ciudad no conoce a ninguno de los aspirantes. Tampoco conoce a los posibles candidatos de los partidos políticos, pero ellos tienen unas estructuras más armadas que de alguna manera pueden capitalizar en el voto. Es que ese es el punto, Juan Manuel. A eso me refiero cuando te pregunto que si no van tarde. Los que tienen figuras dentro de sus partidos, sean buenas, medianamente buenas o malas, tienen cierto grado de posicionamiento con la ciudadanía. Ustedes realmente parten de cero. Es correcto. Y ese es el reto. ¿Va a haber tiempo, te insisto? Yo creo que sí. Yo creo que vamos por ese 70% de la población que no vota, por ese 8% de voto nulo. Se necesita aproximadamente el 15% del padrón electoral para ganar. No se necesita el 100% de la población tampoco. 8% de la población salió, votó y anuló su voto. Necesitamos un 7% más de aquel 70% que quedó. Vamos carrera contra el reloj. No, definitivamente la situación está comprometida. Si tú me regresaras, te diría, dame dos años, dos años y medio. Inclusive ahí pudiera manejar una candidatura totalmente autónoma, independiente, porque me da el tiempo para poder generar los liderazgos que se pudieran necesitar para poder estructurar un movimiento como el que estamos hablando. Definitivamente el tiempo está comprometido. Tenemos que ser muy realistas. Bueno, se nos caen muchos temas sobre la mesa, pero el tiempo apremia. Por lo pronto te agradezco mucho, Juan Manuel. Un mensaje final bajo la reserva del compromiso de volver a hacer una plática y seguir ahondando en el tema. Pedirle a los aspirantes que se registren. Pedirle a los aspirantes que entran en ese proceso de competencia. Necesitamos un solo candidato, un candidato de unidad para poder aspirar al éxito. Gracias. Gracias y buenos días. Encantado, gracias. Es Juan Manuel Hernández Niebla, aspirante independiente a una candidatura por la alcaldía de Tijuana.